Oski, se perdió tu comunicación, ¿estás por ahí? A ver. Hola, ahora sí. Ahí te estamos escuchando, ahora sí. Mirá, hubo un problema, ella estaba en este momento atendiendo un caso distinto, entonces estaba ocupada. Perfecto. Bueno, no importa, vamos a recorrer la instalación del móvil Rosa, allí está el mamógrafo, ¿no? Donde vos podés estar, vamos a retirar el zócalo para que se pueda ver bien. Ahí está, perfecto, perfecto, ahí es donde vos vas, te hacen, bueno, poner ellos de un modo, te hacen la mamografía, simple, rápido, no dura mucho el estudio, ¿no? Recién lo comentaba Nora, dura un ratito nada más y vos ya te vas de ahí y a la espera, ¿no es cierto? Nora, ¿cómo te va? De vuelta. Hola. No, 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 perdimos nuevamente el audio, evidentemente hay un problemita de conexión, vamos a tratar de ver qué es lo que sucede, quizás es la aparatología que hace que pierda la señal, vamos a contactar nuevamente con el móvil en un ratito. Bueno, lo que sí podemos ver es que estamos en vivo y en directo, ya sabes, del 25 al 28 de febrero, las mamografías gratuitas se pueden realizar aquí, estamos en el lugar exactamente donde se van a estar realizando de 8 a 17 horas. Vamos a tratar de contactar en un rato, si se puede y si no, ya sabes, te podés acercar sin turno, como lo dijo, perdón, sin la orden, pero con un turno que los chicos...